Hola, estoy aquí en las fiestas de Cenicientos. Hoy es el día de la Virgen, el día principal. Y voy a ver una orquesta pop que se llama Orquesta Adiccio. Bueno, va a estar muy divertido. Vale, volvemos. ¡Todo feliz! ¡Todo feliz! ¡Ay, qué malo, chico de Dios! Sigo orando en mi habitación. Para pasar un lugar de alrededor. Y hace fuego con mi yo mismo. El un poco que has dado. Y que se llama el yo. Y voy a partir de Dios para ser. Y que se llama orquesta. Y que se llama orquesta. ¿Y dónde está la playa? ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya, vamos! ¡Concinta rosa! ¡Concinta rosa! ¡Concinta rosa! ¡Es una rosa! ¡Esas palmitas! ¡Es por culpa de una hora! ¡Que no se me entiende duro! ¡Concinta rosa! ¡Que no ponen a la boca! ¡Y así desde un mar de amores! ¡Y así desde fuera de la prima! ¡Concinta rosa! ¡Concinta rosa! ¡Concinta rosa! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya! ¡Vaya, vamos! 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 ¡Buenas noches, hermano! ¡Buenas noches, hermano! ¡Buenas noches, hermano! ¡Buenos y vamos a dar nuestra vida! ¡Vamos a empezar aquí! ¡Vamos a subir hasta el cielo de la mancha! ¡Muy bien! ¡Cuando vuelve hasta el cuadro! ¡Esta braza tiene que volar! ¡Tenemos que sentir nuestra animación! ¡Así que nos vamos! ¡Juega! ¡Dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Se les va! ¡Oh, oh, oh! ¿Oh, oh, oh, oh? ¡Oh, oh, oh! ¿ nichts o no? Más de nada hoy Yo más tiempo estoy buscando ¿Dónde estás? ¿Quién soy yo, chicos? ¡Abajo! Más de nada ahora Más de nada, venga Hablamos a soltar ¡Arriba! Más de nada ahora Más de nada ahora Más de nada ahora Las todas las leyes Les explotan con perfecto Y está aquí esta noche Te has decidido avanzar ¡Arriba! ¡A mi hora! 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 ¡No me enamorаковas! ¡Suscríbete! 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 ¡Soy yo creyendo que abrigo una bandera que venía! ¡Los sonidos no es su realidad! ¡Mamia de energía! ¡Mamia de energía! ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy yo creyendo que es igual que no tasco los códigos, en el centro de un rato! ¡Mamia de energía! ¡Los otros sonidos no es su realidad! ¡Mamia de esos tres modos! No hay chocos en vela, te diré la copia, tu me costó No voy a dejar de ver, no pude escuchar en la vacuna que te No voy a dejar de ver, no voy a dejar de ver No voy a dejar de ver, no voy a dejar de ver, no voy a dejar de ver No voy a dejar de ver, no voy a dejar de ver, no voy a dejar de ver No voy a dejar de ver, 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 no voy a dejar de ver Gracias por ver el video.